Con aspetto para Ed Cardaza, Lalo Cogueda y nuestro médico Gustavo Saltarés Si estuvieras conmigo, sería feliz, cantaría en las mañanas Mi canción, las estrellas brillaría, por ti, por ti alumbraría mi sol Dime cuando vienes, que yo aquí te espero, con la misma fuerza Dime que me quieres, que no has olvidado, mis caricias tiernas Yo tan necesito, me haces mucha falta, regresa te ruego Tu hermosa figura, la llevo grabada, en mis pensamientos Llámame, escríbeme, dime, que me quieres Llámame, escríbeme, dime, que me quieres Suena el teléfono, y tu llamada no es, llega al cartero Y tu carta no es, yo de los cielos Como quiero a esa mujer, como la quiero Pero no la he vuelto a ver Llámame, escríbeme, dime, que me quieres Llámame, escríbeme, dime, que me quieres Leslie, Julié, Marín, Jennifer, Geraldine, y Ana Carolina, muñequita Martín Canova, José Arota, Rafael Si estuviéramos juntos, corazón te llevaría de la mano Sobre el mar y más allá de la luna Y mi amor haría el nido de los dos Quiero oír tu risa, sentir tu perfume Escuchar tu llanto, ver tu cara linda Tu pelo azabache, tu cuerpo dorado Ven, soñemos juntos, para que los sueños puedan realizarse Dime que me amas, que me has extrañado Que tu amor es grande Llámame, escríbeme, dime, que me quieres Llámame, escríbeme, dime, que me quieres Llámame, escríbeme, escríbeme, dime, que me quieres Llámame, escríbeme, escríbeme, llámame, escríbeme, dime, que me quieres